Enamorándonos es un programa vespertino que se transmite a través de televisión azteca y que ha generado polémica por los temas que trata, por las actitudes de sus participantes, y porque nunca se ha comprobado que todo lo que pasa es real. En este programa pasa de todo. Noviazgos, bodas, peleas, golpes y muchos chismes. La participante más polémica que tiene Enamorándonos es Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebesita, quien llama la atención del público por sus actitudes, comentarios y las cirugías estéticas a las que se ha sometido. Debido a esto, fue comparada con la famosa gomita, pues aseguraban que trataba de imitarla. Hace algunas semanas, la bebesita presumía su noviazgo con el payaso Lapicito, todo parecía amor y felicidad hasta que se descubrió una infidelidad y terminaron. Siempre dieron de qué hablar, en un principio por la diferencia de edad y después por los escandalosos problemas que tuvieron. Durante la relación de bebesita y Lapicito se rumoró que la hermana del payaso, Gomita, no estaba de acuerdo con este noviazgo y que no aprobaba a Daniela, sin embargo, ambas demostraron que tienen una buena relación de amistad. Gomita compartió una fotografía en la que agradece a Daniela por los detalles que tenía con su hermano. Hace algunas horas, la página de Facebook Chismes Enamorándonos VIP compartió una captura de pantalla tomada de una transmisión en vivo que realizó la bebesita, en esta imagen se puede ver un comentario de Gomita, que dice, te amo bebé. Esto comprueba que la amistad entre estas chicas continúa a pesar de la ruptura entre Daniela y Lapicito.